Cada hombre tiene sus propias inquietudes en temas de salud. Pensando en eso, hemos creado una zona saludable, con un experto, el Dr. Gilberto Martínez. Zona Saludable, un programa a la salud de los hombres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto. Le doy la más cordial bienvenida a Zona Saludable, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Mi nombre es Gilberto Martínez y hoy vamos a hablar sobre una enfermedad interesante que quizás poco se haya escuchado, pero que es importante conocerla. Vamos a hablar sobre el lupus eritematoso discoide, el lupus cutáneo. Es una enfermedad que afecta la piel y para eso tendremos una entrevista con una especialista, la Dra. Arreola, en Dermatología y Cirugía Dermatológica. Pues esta mañana quiero agradecer su presencia en el programa y darle la más cordial bienvenida a la Dra. Ileana Arreola Jauregui. Ella es especialista en Dermatología y Cirugía Dermatológica, directora de Dermacenter. Ileana, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, doctor. Buenos días a todos. Encantada de estar aquí en estas vísperas navideñas. Muchas gracias, muchas gracias, doctora. Bueno, pues si te parece, empezamos preguntándote qué es el lupus cutáneo discoide. Bien, sí es muy importante esta pregunta desde que existen diferentes manifestaciones de lupus y en esta ocasión nos vamos a enfocar a un lupus que es exclusivamente cutáneo y que afecta también las mucosas. Este lupus se llama discoide. Hago esta mención porque existe un lupus de pronóstico no bueno que se llama lupus sistémico en donde ya se afectan, como su nombre lo dice, sistemas como el corazón, el riñón, las articulaciones, la piel. Pero en esta ocasión vamos a hablar específicamente del lupus benigno que afecta exclusivamente piel y mucosas. Este se llama lupus discoide. El lupus discoide es una enfermedad cutáneo mucosa que se caracteriza por presentar placas que cursan con enrojecimiento, con descamación y con adelgazamiento de la piel. Generalmente estas placas que nosotros le llamamos eritematodescamativas se van a presentar específicamente en la cara de esta, en la nariz, puede presentarse en las mejillas, puede presentarse en la piel cabelluda, también puede extenderse al cuello, al tórax y a los brazos y también cuando afecta las mucosas puede presentarse en los labios o incluso adentro de la cavidad oral como presencia de placas enrojecidas que generalmente no duelen. El lupus discoide afecta tanto a hombres como a mujeres y generalmente empieza entre la segunda y tercera década de la vida. Afecta tres mujeres por cada dos hombres, sin embargo también pueden afectarse niños de este padecimiento. Generalmente cuando vemos lupus discoide lo vemos como la presencia de pequeñas manchitas pues que son asintomáticas. Las pacientes acuden porque son manchas que poco a poco van creciendo y que generalmente no duelen pero crecen, crecen y van provocando ya ciertas deformidades cutáneas. En ocasiones las placas o las lesiones pueden ser tan pequeñitas que pueden medir entre uno o dos centímetros pero cuando se extienden, cuando no se tratan, pueden llegar a afectar prácticamente toda la cara o tener una distribución en ala de mariposa. Esto que significa que afectan o son placas que se observan básicamente en las mejillas y en la nariz y dan este tipo de característica o de figura en alas de mariposa. Generalmente hay gente que acude con placas exclusivamente en la piel cabelluda y ¿cómo se va a manifestar esto? Empiezan con enrojecimientos y también con descamación pero empiezan a tumbar pelo. El problema de este tipo de padecimiento es que si no es tratado puede dejar secuelas porque esto se da por una reacción inflamatoria que puede dejar un problema de fibrosis ya sea en la piel cabelluda y eso degenera a alopecias o a pérdidas capilares ya irreversibles. Es como dejar cicatrices totalmente en piel cabelluda o cuando se manifiestan en la cara generalmente pueden dejar piel muy adelgazada y dar el aspecto también de una cicatriz.